Mira Connie, que piernas más bonitas. Y hay muchos árboles. Mira, hay conejitos corriendo. Son muy bonitos. Acasa otro. Qué divertidos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Son muy bonitos. Connie, mira. Hay rutas muy bonitas. Y antes he visto conejos. A ver si vuelven a pasar. Porque habían conejos. Saltaban mucho. Ahora creo que ya no hay conejos. Pero antes había muchos. Mira, un pájaro. Qué bonito. Adiós, amigos. Adiós, amigos.